Bueno, bueno, comenzamos. Comenzamos que la cosa está caliente hoy. Tarde, pero segura. Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. Suscríbete. Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. Oye, mi hermano. Infórmate con Liu. Infórmate. Ya llegó Liu Santi Esteban. La que te mira a los ojos y te dice la verdad. Ya llegó Liu Santi Esteban. La que defiende a lo oprimido y saca lo escondido, lo prohibido. Ya llegó Liu Santi Esteban. La polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó Liu Santi Esteban. La luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos. La que desea. Hoy fue el deseo que cumpliste en My Cosmetic Surgery en el 2019. Unas pompis más rellenitas que hacen que adore cualquier ropa que me pongo. Un retortito en mis senos y una Lipo Basel para sentirme espectacular. Una cinturita que no tenía desde mis quince. En My Cosmetic Surgery se cumplen todos tus sueños. Pide un deseo para el 2020 y la maquinita te lo concederá. Llama ya. 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636 My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de la nación. Por supuesto que patrocina Despierta Cuba, mi gente bella. Tienen que llamarlos para que sea un cuerpo de escándalo o se lo hagan a su novia, a su mamá, a su esposa. En fin, llamen a My Cosmetic Surgery. Hoy tenemos un programa caliente. Me he demorado mucho en empezar porque ha habido algunos percances. La mañanita ha estado difícil, difícil. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos contra viento y marea. Finalmente, finalmente. Traigo el video de una señora que la sacaron, hemos visto el video hace, rodando por redes sociales, que la desalojaron en la noche, la sacaron de su casa para que ningún vecino pudiera intervenir. En la madrugada la sacaron de su casa y a las pocas horas en la mañana ya había un camión entrando con la gente nueva. Vamos a tener las declaraciones de esa señora, cortesía de Cubanet. Vamos a estar viendo lo que dice esa mujer de por qué le quitaron la casa, de que es un abuso de poder lo que se ha cometido con ella, que no tiene ningún delito, que no tiene ningún problema, que la casa está a nombre de ella y que ella tiene todo en regla. Y sin embargo, la han dejado en la calle. De hecho, tiene moretones en los brazos. Yo tengo todas esas declaraciones y vamos a estar viéndolas en unos minutos. Así que compartan. Compartan porque eso está fuerte, las declaraciones de la señora. Y además, el descaro que parece que vendieron la casa o algo, porque al momento, en la mañana siguiente, ya había un camión de mudanza con la gente nueva. La gente nueva a la que leyeron la casa, no sabemos por qué. Mientras tanto, tengo un par de cositas de las que quiero hablarles hasta que llegue todo el mundo. Hola, ya estoy viendo todo el mundo. Hasta que llegue todo el mundo, vamos a estar hablando de algo, porque ustedes saben que nuestro puesto Finger, nuestro querido puesto a dedo Canelo, como que la ortografía no es lo de él, ni la ortografía es lo de él, ni de su equipo de trabajo tampoco. Y hemos visto algunas barbaridades escritas en el Twitter de la presidencia de Cuba y en el Twitter de Canelo, lo mismo en español y en inglés. Pero hoy les traigo un tuit muy especial, porque hasta la RAE, la Academia de la Real Lengua Española, ha tenido que intervenir y aclararle que... ¿Cómo se escriben las palabras? Tengo eso que además, a tal punto, ha llegado la cosa que el mismísimo director de la RAE se ha ido hasta Cuba a regalarles un diccionario. Caballeros, esto parece un chiste, pero no lo es. Ha llevado un diccionario hispánico a Cuba para que Canelo y todo el equipo de él, pues, aprendan. Aprendan a escribir y dejen de escribir las barbaridades que están escribiendo. Y entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. Aquí tengo lo del tuit de la RAE. Déjame ver dónde es que lo tengo. Espérate. El tuit de Canelo, de la RAE, de todo eso, porque se formó tremendo zapafuera. Ah, esto está aquí. Ok, ok. Espérate. Lo tengo aquí. En el tuit. ¿Dónde está el tuit? Creo que es aquí. Ah, no. Este no es. Esta es la del hotel de ayer. Oh, aquí, aquí. Aquí está. Miren esto. Miren esto, porque somos... Al final, este puesto a finger es la vergüenza del mundo. Tengo el video de la señora de Salojo, lo voy a poner en unos minutos. Miren. Esto es un tuit que pone un muchacho que se llama Manuel Mons, que dice que la RAE se pronuncie sobre, que se pronuncie ya sobre mamiobra y alrededor con doble R en el tuit de la presidencia de Cuba, que escribieron nada más y nada menos que ponen provocador despliegue y mamiobras militares de Estados Unidos y de la OTAN en territorio alrededor de Rusia, alrededor con doble R, que parece que ellos no se acaban de ubicar cómo se escriben las palabras. No entiendo a quién tienen ahí a cargo del Twitter, porque en la de Canel también ponen sus pifias a cada rato y grandes. Y en inglés, ¿para qué te cuento? Vaya, hacen zafra. Entonces la RAE le contestó, mi amor, la Academia de la Real Lengua Española contestó y dijo, aunque puede escribirse también en dos palabras alrededor, es preferible y mayoritariamente, mayoritaria hoy, la grafía unitaria alrededor. Y además con una sola R. Eso no fue suficiente. La RAE también se manifestó sobre mamiobra, que lo tengo acá. Espérate, uy, no. Este, aquí, lo tengo acá. Mamiobra. Dice la RAE, la grafía correcta de esta palabra en español es maniobra. No mamiobra. O sea, se pronunció la RAE. Mi amor, qué vergüenza. Fíjense cómo fue, que es tanta la cantidad de fotografías que tienen, pero tanta, y la cantidad de bestialidades que dicen, que el hombre fue para Cuba, el director de la RAE fue para Cuba. Díganme algo. Dicen la gente que, bueno, dicen ellos, ven el reportaje que pusieron en la televisión cubana, dicen que es que ellos lo invitaron. Yo creo que dicen eso. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Espérate. Como parte de su visita a Cuba, el escritor e historiador Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, visitó la Universidad de La Habana. Allí presentó y donó a la Facultad de Derechos el Diccionario Panhispánico en Español Jurídico. ¡Un diccionario! Un diccionario especializado que servirá de obligada consulta a estudiantes y profesores de Derecho. El doctor Muñoz Machado visita nuestro país como parte de una gira de trabajo que incluye varias naciones centroamericanas. Me voy muy impresionado por lo que he visto en Cuba. ¡Oh, sí! Tan impresionado, sobre todo por el Twitter de Canelo. Por la condición con la que ven las más importantes instancias políticas de este país, la cultura del español. Estoy muy reconocido y digo que también he admirado de cómo el presidente de la República ha entendido enseguida cuál era la misión y se ha brindado a apoyarnos en todo lo que necesitemos. La Facultad de Derechos entregó al doctor Santiago Muñoz la condición profesor distinguido de la Facultad de Derechos de la Universidad de La Habana. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión. Bueno, alguien tiene que decirle al señor de las RAE que en Cuba no hay presidente, que en Cuba lo que hay es un puesto finger, un puesto a dedo. Y además, Canelo se puso en una conferencia de no sé qué a decir que había que fomentar el estudio de la literatura en los jóvenes. Sí, mi amor, porque las ciberclarias que andan por ahí tienen una cantidad de faltas de autografía y hablan una cantidad de porquería. Miren ustedes cómo he puesto a dedo, muy preocupado, porque ya debe ser que es que le da vergüenza que escriban tantas estupideces en sus cuentas de Twitter, que ya el hombre se ha puesto a que, por favor, que estudien literatura, que estudien gramática, que se informen. ¿Dónde lo tengo? Creo que es aquí. Vamos a ver. No, estas son las nenas. Estas son las nenas, pobrecitas, las de derrumbe. No me acuerdo. Aquí, aquí lo tengo. Míralo aquí. El presidente cubano dio continuidad a los análisis con el claustro de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barón. Se evaluaron una vez más los métodos para contribuir a elevar la capacidad de procesos de la enseñanza y aprendizaje de la lengua española y la literatura. El doctor Michel Valdés, director del Centro de Neurociencias de Cuba, se refirió al desarrollo del programa para diagnosticar a niños con talentos y a quienes tienen problemas de aprendizaje. Yo creo que es importante este tema porque tiene que ver con dos principios básicos y yo creo que la revolución. La primera es ser inclusivo. O sea, nosotros no podemos permitir que estudiantes que tienen dificultades de un tipo determinado, que tienen algún tipo de barrera, no los ayudemos a vencerlo e incorporarse a la sociedad. Por lo tanto, la inclusividad es un elemento importante que podemos contribuir. Y la segunda es la idea de la revolución de basar el desarrollo del país sobre conocimiento. En el encuentro, los profesores se refirieron a la importancia de difundir el conocimiento de la literatura cubana y la buena utilización del lenguaje. Estamos en un momento en el que yo creo que hay algún retroceso desde el periodo especial para acá, cultural en las prácticas de nuestra población y en el que la chavacanería, el mal gusto, la frase soez, predomina. Y lo que queremos... Ustedes saben que hay un retroceso, que creen que hay un retroceso. Oh my God. Y lo que hable bien, piensa bien. No es que el lenguaje refleje al pensamiento, es que el lenguaje interviene en la elaboración del pensamiento. Y si eso es así, tenemos que apostar, porque apostar por el lenguaje es apostar por el país. Por un país mejor, por un país mejor. Ay, bueno, ya, cállate. Cállate ya. Cállate, 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 cállate. Son unos... Sí, efectivamente tienen que... Es que, a ver, después que han vendido tanto que son la potencia educacional y la potencia canelo, después de 61 años de revolución y de educación gratuita, pues, ¿cómo es posible que la gente escriba tan mal? Empezando por las propias personas que llevan el Twitter, la cuenta de Twitter del propio puesto finger, del presidente puesto a dedo, hasta la cuenta presidencia de Cuba, está llevada por una persona analfabeta prácticamente, con enormes faltas de ortografía. Entonces, ustedes me van a decir, esa es la educación castrista después de 61 años. ¡Qué belleza! Bueno, yo les voy a decir qué cosa es la continuidad. La continuidad es el desalojo. Es el desalojo, es lo que es la continuidad. Y ahora vamos a ver eso. ¿Verdad? Ahora vamos a saber, a ver, lo de la continuidad lo tengo aquí, lo del desalojo lo tengo aquí. Sí. ¿Sí? Claro que no va a ser para que nadie salga ni ponme lío. Sí, salió. No va a ser para que nadie salga ni ponme lío. Pócamela ahí. Pócamela el aceite que cabe. No me la tocan el camión. No me la tocan el camión. Por favor, bájenla. Esa es un camión de basura que le montaron en la puerta de la casa. Y le montaron todas las cosas en la madrugada para sacarla de la casa. Ese es el video que hemos visto. Y ahora la señora va a estar dando declaración de qué es lo que dijo, qué es lo que pasó. ¿Por qué le hacen eso? Por favor, compártan. Llegaron a las 5 de la mañana, tocándome, llegaron, nos brincaron en el muro. A las 5 de la mañana, dándome de patar la puerta. Que tenía que salir, que tenía que salir. Les estaba explicando que tenía que vestirme y no me dejaban ni vestirme. Patar y patar y patar hasta que mi esposo cogió y abrió la puerta y se metió un toco adentro. Cosas que hasta me empujaron, me empujaron y todo, porque miren, aquí tengo los morados de los empujones que me dieron. No me dejaban casi ni recoger nada. Se metieron todo y empezaron a sacarme todas las cosas para ir afuera para acá y para montármela en un camión de comunales. ¡Samiro, acá! ¡Samiro! Para no dejar de pasar, ahora necesito un ramo que ya son poco alteradas. Necesito pasar. Necesito pasar. Yo soy la cuñada. No, no la va a quemar nadie porque le están quitando su casa. No la va a quemar nadie. A mí me iniciaron cuatro años de privación de libertad. ¿Ya? ¿No? Pagó por lo que hizo, pero el error que hizo, que fue consumidor. Era consumidor pasivo, ya se consumió. Bueno, ya cuatro años, pero a mí no es porque me hayan condenado así. Yo no tengo que ver nada con eso, no tenía conocimiento de nada. Porque eso es el 90, está construida esa casa. Antes de mis hijos nacer. Mis hijos no habían nacido con esa casa, con esfuerzos propios. No es para que me condenen. Me lo condenaron a él cuatro años y me condenaron a mí, quitándome mi casa. A mí también me condenaron yo, sin saber nada. Ni tener conocimiento y siendo la propietaria de mi casa. Por favor, retírense para allá. Mira, no se acerque ahora aquí. Si ya se hagan la mañana entera y si no se para, se para siempre para allá. Sin tocar. Porque a usted nadie le dio permiso de tocarme. Ahí no se ocupó nada. Porque aquí hay registro. Cuando vino la policía y vino el DTEI, ahí no se comprobó nada, nada. O sea, lo que es nada. Quiere decir que cuando hay descomiso, cuando hay en juicio, dice, su casa está descomisada por esto, por esto, porque se le ocupó esta mercancía, se le ocupó estos retivos. Ahí no se ocupó nada. No quisiera contarme lo que yo pasé. Me quedé a sufrir. Ahí gritaba, gritaba, gritaba y la policía no dejaba entrar a nadie, ni a familia, ni a nadie. A nadie dejaban entrar. Ahí no se coló el robo, ni se coló nada. Entonces, eso es tremendo abuso. Es una mujer enferma que es el 90 y eso es a casa. Con mi sacrificio, mi problema, mi cosa. Para que se la queden así. Entonces, es una falta de respeto y una ética. Cogen la gente y la sacan ahí y se empujonan en su casa llorando, ¿eh? Entonces, el mismo día traen a la otra gente y las meten en su casa. Esto es una burla. Las otras gente que la mangan en su techo, en todas sus cosas, ahí como si son así de gracia, así. Es que hay una casa que la lucha, que la trabaje, que la haga, como ha hecho todo el mundo. Eso es una basura y una mierda de lo que han hecho bien. No es como le dieron la casa a otras personas al día siguiente. Y ya se la dieron a otra gente. Hoy mismo, se la quitaron ahorita y ya se la están dando a otra gente. Ese fue que la vendieron. Eso, yo tengo 74 años y nunca en mi vida pensé que iba a haber eso. El desalojo de esa magnitud. Como eso es alguien que quiere la casa, yo no sé, pero lo que pasó hoy no se sabe. Pero eso es una basura. Es lo que yo entiendo eso. ¿Hasta cuándo la justicia? Aquí en Cuba no hay desalojo. Dice, lo más grande de este país, que aquí en Cuba no hay desalojo. ¿Hasta cuándo? Es un abuso. ¿Hasta cuándo, hermano? Un abuso de este gobierno. Han acabado conmigo. Es un abuso, vaya. Vaya, una arbitrariedad. No tiene nombre. Esto no tiene nombre. No sé cómo explicarlo. No tiene nombre. Díganme algo de eso, caballero. Díganme algo de eso. Me he quedado. Me quedé con la boca abierta. Eso es lo que son. Eso es lo que es el señor Díaz-Canel. Eso es lo que es. Recuerden, los Pichiboy están a las 7 y media de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Justo cuando sacaba Alex Otavola, que por cierto, ayer lo que tiró fue durísimo. Durísimo lo que tiró Alex, los inmundos leaks. Hoy más, Dios santo, no podemos perdérnoslo. Dice Nancy Aymara, los desalojos en Cuba siempre han existido. Ibis Saúl dice, ¿cómo nos quedó el ojo? Cuadrado. Ibis dice, el desalojo que la famosa revolución dijo nunca le iba a pasar a un cubano después del 59. Asimismo. Oliver Medina dice, más nunca tienen casa, caballero. Y además, que es evidente que se la vendieron a alguien. Porque, ¿cómo es posible que te desalojen? Ah, y dice la señora que a su hijo lo condenaron cuatro años por consumo de drogas. Pero que ella había construido su casa en el año 90, antes que su hijo naciera. Y aún así, le quitan la casa. Le quitan la casa por un delito que comete el hijo. Que además es de consumo, no es de tráfico. Y está condenado a cuatro años por consumo de drogas. Y a la madre le quitan la casa. Dios que yo me quedo fría. Dios que yo me quedo fría. Esa es la justicia revolucionaria. Esa es exactamente la definición de justicia revolucionaria. Dice Ibis. Oliver, candela por todos lados. Denle candela. Dice Nancy. Que le den candela con todos adentro. Dice, como las que decomisó Mariela Castro para hacer su hostal. Dice Ibis. Oh my God. Mercy dice, pobrecita. Qué abusadores son, dice Nancy. Lester, ¿cómo estás? Araíz dice, para dársela a alguien del partido seguramente. Eso no me cabe la menor duda. Guillermo Loretzen dice, yo estoy en contra de los desalojos. Pero sería más contundente su protesta si mostraran los documentos de propiedad del inmueble. Chicos, yo estoy seguro que ellos se los mostraron a Cubanet. Juanita dice, ese cuento es más largo. Hagan el cuento como es. Dice, Juanita debe ser un troll. ¿Verdad, Juanita? Debe ser que es que la señora se la quitaron la casa correctamente a las 2 de la mañana. Que eso está correcto. Es lo que tú dices. Explícate tú. A ver si te podemos entender. Falmagul dice, el pueblo muriendo de hambre y él bailando. Asimismo, Díaz Canet bailando. Araíz Llanes dice, hay familias completas en albergues durante 20 años esperando viviendas y no pasa nada. Por eso yo estoy segura que a la persona que le dieron esa casa no es una persona que estaba en un albergue. ¿Cuánto nos apostamos? No es una persona que está en un albergue. Eso no me cabe la menor duda. Porque ellos son muy descarados. Y ahora mismo hay una clase de corrupción con la vivienda. Y en esos municipios de vivienda. Y en la provincia. Que es impresionante. ¿Qué dice Inmundo García de estas cosas? Nada. Ellos no dicen nada. Eliezer Apomar dice, despierta pueblo, sal de ese letargo. Sandy Ríos, ¿cómo está? Beli Rodríguez dice, ¿qué tiene que ver el hijo? Que el hijo sea condenado. La responsabilidad penal es individual e intransferible. Eso es una aberración. Totalmente. Alfonso Trump del Nodal dice, acción y sabotaje contra los objetivos económicos de la dictadura castrocomunista. Yaya Jomarrón dice, yo sí le meto fuego a la casa. Lo siento. Nadie se la queda. Muy linda. René, querido, ¿cómo estás? Rizelis dice, por si la madre va a pagar, pero si la madre va a pagar por los delitos del hijo, entonces los hijos y descendientes de los castros han de pagar por los crímenes de los padres y los abuelos. Oye, tremendo comentario ese, mi amor. Pin para ti, mi vida. Wow. Tremendo comentario ese. Pablo Zavala dice, esas casas se las dan a los dirigentes del partido. Ricardo Almira dice, yo recuerdo un viejito que se murió porque le quitaron la casa en 1994 porque su hija se la había comprado y al viejito le dio un infarto. Ay, Dios mío, qué horror. Eliezer dice, un régimen que se impuso asesinado y reprimiendo, poniendo a padres e hijos en contra. Así mismo. Carlos Soler dice, la casa se la dieron a un alto militar de guardacostas de Cuba. Uy, Dios mío, qué terrible. Wow. Ya tú sabes. Yo no lo dudo porque es que ¿a cuándo tú has visto que alguien lo han sacado de un albergue y le han dado a una casa? Y más así de buena. Jairo Hernández dice, el hombre de la camisa de mangas largas es de la seguridad del Estado y le tenía el ojo echado a esa casa. Si te fijas en el video, él es el que está dirigiendo el desalojo. Nancy dice, Juanita Castellano, vieja, mari, seguro que tienes beneficios del Estado americano. Tania Martín dice, vergüenza de gobierno. Victoria Naranjo dice, eso duele mucho, por eso les cogen todo. Arturo Briganti dice, si la propiedad está buena, te la pueden quitar. Si está deprimente, te mandan a un albergue hasta que le caiga en la cabeza a cualquiera. Así mismo es. No es correcto, lo entiendo, pero sé que la historia no es así, dice Juanita Castellano. Bueno, mi amor, y si no es así la historia, cuéntanos cómo es la historia. A ver, a ver si a lo mejor los periodistas del NTV y del Grama, en vez de estar inventando cosas sobre Ferrer y sobre otros opositores, se dedican a esclarecer esto, a ver a quién le dieron la casa, por qué no publican la historia de ellos como es, ¿verdad? Que la publiquen y que digan cómo es que hicieron la casa. ¿Qué pasa, señores? Este 29 de febrero está Otahola convocando a Caravana, Caravana para apoyar a Trump y las medidas que ha tomado con respecto a Cuba. Caravana por la calle 8, hay que ir a eso, hay que llenar eso, hay que poner esa calle 8 caliente, caliente y rellenarlo. Tengo algo más, yo tenía algo más, déjame ver qué cosa era, porque, no me acuerdo, me parece que es que, bueno, ah, yo tenía lo de, pero es que ya tengo que irme, ya no tengo tiempo, Dios mío, en mi vida. Es que hoy me cogió muy tarde para transmitir, pero tenía lo de la langosta, tengo el desto de la langosta. Prometo estar atenta a lo que diga Alejo Tabola para convocar bien lo de la calle 8, hay que llenar la calle 8 y hay que apoyar a Trump y a las medidas que está tomando con Cuba. La ONU ayer lanzó una resolución, otra resolución contra Cuba por detenciones arbitrarias, específicamente de tres opositores, por los que no ha podido explicar por qué están presos. Dice que están presos porque en el futuro pudieran cometer un delito, lo cual es una aberración de la presunción de inocencia, del derecho internacional y de todo. Y, pues, tenemos que estar atentos a todo eso. Tengo lo de la langosta, pero no me da tiempo, tengo que irme, tengo que irme. Antes de irme, recordar a José Daniel Ferrer. Estamos con Ferrer, estamos por la libertad de Ferrer y pronto creo que habrá un anuncio de un evento importante en alguna parte de Europa que se va a hacer por la libertad de Ferrer. Estaremos atentos a eso también, a ver si a lo mejor hacemos algo por acá en Estados Unidos en coordinación. En fin, mi gente, vea, compartamos. Hoy fue cortico porque estuvo, tuvimos el problemita del fuego que no fue fuego que nunca fue. Pero bueno, aquí estamos dando la lata. Yo como siempre los invito a que llamen a My Cosmetic Segery, mi vida. Llamen a My Cosmetic Segery para que se pongan guapas, para que se pongan lindas, para que te levanten los párpados. A lo mejor yo me hago eso y me doy un levantado de párpados. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que yo necesito eso? Un team, va, un team. Me levanto los párpados así. ¿Te imaginas esa mirada, Dios? Esa mirada levantada. ¿Ustedes creen que me hace falta un levantamiento? Un levantamiento de párpados. Ok. Mi gente, vea, me voy. Llamen a My Cosmetic Segery, la clínica número uno de la nación. Mi amor. 305-264-9636. My Cosmetic Segery, la clínica número uno de la nación. Bueno, besitos, mi gente, ya los amo. Bye. ¿Cuál fue el deseo que cumpliste en My Cosmetic Segery en el 2019? Unas pompis más rellenitas que hacen que adore cualquier ropa que me pongo. Un retoquito en mis senos y una lipo base para sentirme espectacular. Una cinturita que no tenía desde mis 15. En My Cosmetic Segery se cumplen todos tus sueños. Pide un deseo para el 2020 y la maquinita te lo concederá. Llama ya. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Suscríbete. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Oye, chico, despiértate. Ja, 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 ja. Mira que ya amaneció. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y mira a todos. Comparte. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Suscríbete. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Ja, ja, ja.